Ahora un paso, cosa buena abre me paso, que yo vengo preparado Y a todo el que necesite hoy yo le vengo a ayudar Ahora un paso, cosa buena abre me paso, que yo vengo bien caliente Con santa bálvara a mi lado, con su copito tu espada, para ti viento de todo mal Abran pato, cosa buena abre me paso, miren lo que yo les traigo Yo traigo hierbabuena, la misa, yo traigo a mejorana Traigo a más, saco a más y rompes a la mujer Cosa buena yo vengo arroñando, abre me paso mamá Abran pato, abran pato Yo vengo de monte adentro y a mi presento mi caso Abran pato, abran pato Cabiocile, cabiocile, cabiocile Ábreme paso tú Abran pato, abran pato Ahora que vengo arroñando Ahora que yo vengo arroñando Abran pato, abran pato A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Abreme paso mamá Abran pato, abran pato Ey, ábreme paso, ábreme paso tú Abran pato, abran pato ¡Eva! Le dicen el niño bonito del piano ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.